Mis queridos OGT's, tal parece que Venga la Alegría definitivamente está haciendo una verdadera reestructuración del programa, comenzando por los conductores. Y esta vez le toca salir del programa al alma de Venga la Alegría, fin de semana. Y por supuesto que nos referimos a Gaby Ramírez, la cual se caracteriza por su hermosa sonrisa y su carácter tan agradable y entusiasta con una excelente actitud para el baile y el canto. Ella fue parte de los realities de BLA Matutino, donde nos sorprendió con su excelente participación en el concurso de canto y el de baile. El primero llamado Quiero Cantar y el segundo Quiero Bailar, donde sorprendió a todo el mundo de Venga la Alegría.